La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena, se pone a cantar. La de la Alameda, y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho, y la de partirse el pecho, porque sobra corazón latén, levante y poniente, la que se salta a las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita, y la del expletor, la de la barquita, entre el sol y el mar, la de la aceituna, y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió, y con la que Lorca pintó, Velázquez, Paco y Alberti, Carlos Jano y Juan Ramón Nasur, realista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar millonaria sin dinero, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Bravo Gracias por ver el video Gracias por ver el video